El policía que abatió al adolescente acusado de varios robos recibió amenazas a través de un video que se ha viralizado en redes sociales. En el mismo se escucha una voz distorsionada expresando que acabará con la vida del uniformado. La amenaza va dirigida también al fiscal José Lito Arguello. Veamos. El día comenzaba con un audio que circuló por redes sociales y mediante la aplicación de WhatsApp. Muchos habitantes de Guayaquil lograron escucharlo. Se trata de una supuesta amenaza hacia el gendarme, el cual procedió el pasado viernes 10 de enero, mientras sospechosos habían atracado a varios transeúntes a la altura de la avenida Juan Tancamare. Me creí decir, señor policía, tú mataste a un pana. Nosotros somos un grupo delincuente. No importa matar a quien sea. Esto no se va a quedar así. Mataste a mi pana. Pero ya sabe, una de tu familia te voy a matar. En el video también se logra divisar la imagen del policía, además del fiscal José Lito Arguello. Usted, señor fiscal, si no lo mete preso, hasta su vida corre peligro. Autoridades de seguridad se manifestaron respecto a este tema. Un video en el cual se generan amenazas en contra de un servidor policial, que días anteriores, dentro del cumplimiento de su misión constitucional, tomó procedimiento de un acto flagrante. La Policía Nacional ha dispuesto inmediatamente que se salvaguarde la seguridad de nuestro compañero policía. Lo único que puedo decir frente a eso es que el funcionario público, cuando cumple sus funciones a cabalidad, no está exento de este tipo de amenazas. Esto debido a que luego de los sucesos del día viernes, constantes operativos también se han ejecutado, dando como resultado la detención del hermano del menor fallecido, que tenía antecedentes, además de la captura de una organización delictiva. Se detuvo a cinco ciudadanos. De igual manera, dentro de esta organización de la aprehensión de los cinco ciudadanos, existen dos menores de edad. Esta organización estaría vinculada a la organización del menor de edad, que murió el 10 de enero en el sector de la Juan Tanca Marengo. Pero eso no es lo único que se registró en redes sociales, pues un video en donde decenas de motociclistas le daban el último adiós al menor fallecido en los últimos días, también circulaba por internet. El mismo también está siendo analizado por elementos policiales y de fiscalía. En los próximos días, se tendría un pronunciamiento por parte de las autoridades de seguridad. No vamos a claudicar en esta situación. Como fiscalía vamos a hacer lo que tenemos que hacer en beneficio de la sociedad, a costa de lo que sea, y evidentemente vamos a perseguir a estos delincuentes que se dedican a amenazar a los funcionarios públicos que cumplen su misión, tal y cual como determina la Constitución y la ley. Informó Julio César Sáu. Mi experiencia me ha enseñado que perro que ladra no muerde, por un lado. Y por otro lado, si vamos así, ¿en qué sociedad nos vamos a desarrollar? ¿En qué país vivimos? Haciendo amenazas por doquier. El jovencito no era ferita en dulce. En la mochila, 18 celulares, que no me van a decir que los había comprado para venderlos, o que los estaba vendiendo porque necesitaba dinero y él los había adquirido legalmente. Y un arma de fuego que no era para jugar, como decíamos antes, al tequimán, o al escóndete que te disparo. El arma de fuego era para algo. Y lo mismo, los teléfonos que estaban en su bolso, como ya se presentaron las denuncias de las personas que fueron víctimas del robo, eran robados. En lugar de amenazar, quien amenace, a lo mejor es familiar o amigo, ¿por qué no te dedicas a formar bien a tu familia, a enseñarle buenas costumbres a tu amigo o al que queda de tus amigos, o a los que quedan de esa banda? En lugar de que anden robando, delinquiendo y haciéndole daño a la sociedad. De eso se deben de preocupar. Porque la sociedad, ni la policía, ni el señor fiscal, que cumplen con su labor, muy sacrificada por cierto, tanto el fiscal como la policía, y la sociedad que es la víctima, no tiene por qué pagar los platos rotos de sus mañas o vicios que hayan adquirido durante la mala formación que le dieron sus familiares. Y eso es lo que hay que resaltar, Hugo, amigos televidentes. La policía realiza su trabajo. Su trabajo y lugar, igual que el fiscal. Igual que el fiscal, obviamente. Tiene que investigar el caso. Entonces, ¿quiénes formaron a esos niños? O a ese chico. ¿Quién lo hizo así? ¿La policía? ¿El fiscal? ¿O su familia? ¿Quién lo hizo así? ¿Quién le permitió los vicios que tenga o haya tenido? Que en paz descanse el pobre muchacho. Y el otro que está detenido y los otros que están detenidos. ¿Quién les permitió? ¿Quién no les dio el trato adecuado o la educación adecuada? ¿O el comportamiento adecuado o el ejemplo adecuado para que sigan la línea de la conducta adecuada que tiene toda la persona en la sociedad? A ver, el policía, el fiscal, los medios de comunicación, la sociedad, ¿tiene la culpa? No, señores. La culpa es de ustedes que no lo supieron formar. De quienes debieron formarlo. Y formarlos a los dos. Al uno que está herido y al otro que es el muchacho que ya digo, en paz descanse el pobre muchacho. Y ahora esperemos que las autoridades den con el paradero de esta persona que realiza las amenazas. Y entonces, yo pregunto, al revés. Ahora voy a hacer la pregunta al revés. ¿Y si él le pegaba un tiro al policía? ¿Qué pasaba? Seguramente lo iban a defender, ¿no? No. Si le pegaba un tiro el muerto al policía, ¿qué pasaba? ¿Derechos humanos? ¿Qué pasaba? Tenían un criminal en su familia. Tenían un criminal entre sus amigos. Y lógicamente había que defenderlo. Porque lo que iban a decir es que el policía le disparó por gusto y él se defendió. Y los teléfonos robados y el arma. ¿Por qué cargaba arma? ¿Y por qué incluso, incluso, teniendo 17 años y no teniendo licencia andaban manejando una moto? A ver. ¿Por qué? Un sin número de irregularidades. Todas esas cosas. Eso es lo que deben de pensar ustedes. En por qué no formaron bien a ese muchacho para que sirva a la sociedad y no agreda a la sociedad o a esos muchachos. Y nosotros no tenemos la culpa. Nadie tiene la culpa. Quienes lo formaron son los que son los culpables. Esos deben de mirarse al espejo y hacerse un mea culpa. Y entender claramente que la policía cumple una labor importante en la sociedad. Que es para cuidarnos de esa gente justamente mal formada. Que ataca a la sociedad. Y el fiscal cumple su labor como fiscal para sancionar, aplicar la ley. Aplicando la ley sancional de forma adecuada. Y eso es lo que pedimos todos los ciudadanos. Seguridad. Y eso reclamamos. Y eso es lo que hacen las autoridades. Y tenemos derecho. Como ustedes tienen derecho a hacer lo que les da la gana. La sociedad tiene el derecho a vivir en tranquilidad y a vivir con seguridad. O tendremos que tomar las medidas que sean necesarias. Qué pena. Pero así es esto.